Las condiciones del lago son espectaculares, además a nivel, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es un escenario para los deportistas espectacular. Y bueno, para lo visual, que todos pueden ver que hay un clubhouse espectacular, una pileta. Está lindo además para el resto de la gente que viene a acompañarnos. O sea, la organización estuvo muy buena. La organización muy buena, sí. ¿Y qué expectativas tenés? Bueno, como yo siempre digo, tratar de dar lo mejor cuando me tiro al agua. Creo que estoy, como te comentaba fuera de cámara, estoy en el equipo argentino desde el año 98. Lo cual me trajo muchas glorias y muchas amarguras. Entonces, bueno, como que aprendí a tratar de dar lo mejor que puedo cuando me tiro al agua, con todas las circunstancias de vida de ese momento. Viste que uno parece, bueno, más nervioso, menos nervioso, más entrenado, menos entrenado. Pero la consigna es dar lo mejor en el agua. Y divertirse. Y divertirse, exactamente. ¿Cómo ves el nivel de competencia de este latinoamericano? Bueno, Argentina tiene muy buen nivel de esquí en la categoría Open. Y hace relativamente poco hay muchísimos niños, lo cual no había, hubo un gran bache. Y bueno, es muy buen nivel la verdad. ¿Cuál fue, pensar que fue el click para que los chicos se integran a este deporte? Mira, creo que en esto tiene mucho que ver Carlos Malarzuc y su familia. Martín, que es el que le gustó el deporte, que Carlos lo apoyó. Y toda la familia, todos se apoyan. Y creo que Misiones es un importante disparador para que el esquí pueda seguir creciendo. Porque estas condiciones, con esta lancha, con todas las facilidades que se necesitan para llevar a cabo el deporte, no están en ninguna parte del país, la verdad.